Música Para la administración municipal Santa Fe Ánfrica somos y todas en cabeza del alcalde Salvador Armando Riera Fernández y para la Secretaría de Educación y Cultura en cabeza de este servidor Son importantes las madres, en este mes especial de mayo queremos conmemorar, celebrar el Día de las Madres como un reconocimiento muy especial para todas ustedes, madres de familia, que con su esfuerzo, su dedicación, su amor, su entrega contribuyen al desarrollo de las familias, de los hijos y por supuesto del municipio de Santa Fe de Antioquia Es por eso que queremos invitarlas el próximo sábado 13 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el Templo de Santa Bárbara para que celebremos una Santa Misa muy especial por todas ustedes y luego un concierto preparado por la Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz de Santa Fe de Antioquia Unas interpretaciones especiales para ustedes, madres de familia y una serenata especial con un dueto Luego tendremos unas sorpresas que no quiero entrar en detalle pero están todas invitadas especialmente Este sábado 13 de mayo Templo de Santa Bárbara a partir de las 6 de la tarde Una invitación muy cordial de parte de nuestro alcalde, Salvador Armando Riera Fernández y de la Secretaría de Educación y Cultura en cabeza de José Hernández Muchas gracias y las esperamos a todas allá el sábado 13 de mayo en el Templo de Santa Bárbara a las 6 de la tarde No se lo pueden perder, por favor Todos y todas Todos y todas Jugamos nuestras manos Y continuemos la ciudad de tanta mano